Chiquita No te vayas todo el día, que estás cerca de ti, todavía no se me quita A tu ropa en el suelo, no te vistas vidamente Este lindo panamá, no lo veo todos los días Para decirte al oído, las cosas más atrevidas No me tomes a mal, todo lo que yo te diga Y si puedo decirte, lo mucho que te deseo Más con la gente me callo, porque soy un caballero Y si puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Tu compa, Alexander Hernández, preciosa Cuando te vayas mi amor, cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume, que dejaste aquí en mi cuarto Ana, cuando regrese, te voy a estar esperando Unas ganas inmensas, de seguirnos adorando A ti si puedo decirte, lo mucho que te deseo Más con la gente me callo, porque soy un caballero A ti si puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero